Ya casi señores, ya casi, vamos a seguir las 12 campanas, las 50 regresivas, ¿sale? Aiza Diez Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Feliz 2017, señor! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos... ¡Feliz fiel! ¡Feliz de foto! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido a todos, ¡Gracias por estar aquí! ¡Feliz Año a todos! ¡Gracias! Despedimos el 2016 bailando Vamos a recibir el 2017 bailando compadre Todo el mundo para arriba ¡Vámonos de fiesta! ¡Un, dos, tres, ¡cuala! ¡Un, dos, tres, ¡cuala! ¡Un, dos, tres, ¡cuala!